Y esta noticia que tiene que ver con un evento que va a durar 3 días comenzó hoy a partir de la medianoche y va a durar hasta el miércoles son 3 días de descuentos y promociones por internet el denominado Hot Sale y compartimos aquí recomendaciones para la compra segura a través de nuestra web cba24n.com.ar Pero siguiendo con este evento, el Hot Sale 2021 vamos a contactarnos con el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que son quienes organizan este Hot Sale y nos comunicamos con Gustavo Zambucetti. Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gustavo, ¿qué expectativas tienen para este evento de compras por internet denominado Hot Sale que comienza hoy en nuestro país? Bueno, tenemos las mejores expectativas porque venimos de un año de crecimiento en cantidad de usuarios, hay 1.200.000 nuevos usuarios que se sumaron durante el 2020 y en términos de empresas, hay más de 950 empresas participando esto es casi 250 más que el año pasado con lo cual habla de un crecimiento de la industria y del mercado que nos pone con expectativas muy positivas en relación al evento. Gustavo, sí ha habido un fenómeno en medio de la pandemia y la cuarentena han sido las compras por internet del comercio electrónico y como bien lo mencionás, han tenido una explosión en cantidad de empresas que van a participar de este Hot Sale y la duda que siempre surge de este lado del mostrador, de los compradores, es ¿cómo hacer una compra segura? ¿Cuáles son las recomendaciones y los consejos para ello? Bueno, el primer punto es ingresar al evento a través de la página oficial hotsale.com.ar, donde ahí van a poder ir por un lado revisando los distintos logos por cada una de las 13 categorías que hay y por el otro hay una sección de mega ofertas donde uno puede ver cerca de 8.000 productos de distintas categorías y distintas empresas que son como lo que las empresas están destacando, con lo cual es algo que debiera tener un muy buen precio. A su vez uno puede ir mirando las 20 ofertas más cliqueadas en general y en cada una de las categorías y por otro lado le sugerimos estar atentos porque va a haber lo que se llama media ofertas bomba, que es a las 12 del mediodía, es una hora de ofertas, unas 100 ofertas, una selección de ofertas y después hora sorpresa a las 9, a las 4 y a las 7 de la tarde, cada una de esas horas, son horas temáticas digamos por cada una de las categorías, por ejemplo a las 9 creo que es la de electro y a las 12 la de una sección nueva que inauguramos este año que se llama emprendedores. Bien ahí Gustavo. La otra cuestión que te preguntaba también aparte de cómo comprar de manera segura, que es entrando a la página oficial, del hotsale, por otro lado también lo que te quería preguntar, voy a mencionar los descuentos y uno se genera muchas inquietudes para poder chequear y corroborar que sea un descuento real, que uno siempre tiene esa duda, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos para darle tranquilidad a los servidores es una fiscalización donde dos semanas antes, o sea, no el lunes pasado sino el anterior, hicimos un relevamiento de precios en todas las empresas participantes y estamos tomando el precio durante el evento, empezando hoy y lo que miramos son dos cosas, en primer lugar que no haya un cambio en el precio base, es decir, el precio regular o el precio tachado que se llama que ese no haya cambiado hacia arriba y que el descuento sea de al menos 10% o 5% más cuotas sin interés. Si alguna de estas tres condiciones o dos condiciones no se cumplen, le bajamos el logo de la página por un periodo de dos horas o hasta que lo corrijan. Bien, Gustavo. En el evento del año pasado, que también fue un fenómeno importante en medio de la pandemia, de la cuarentena, tuvieron que tomar estas medidas. Y habían hecho un acuerdo también con distintos sectores universitarios para tener un algoritmo para que registrara estas circunstancias que ocurriesen, ¿no? Sí, es correcto. Lo hacemos con la Facultad de Sociología de la UBA y las medidas que... La fiscalización la venimos haciendo ya hace varios años porque además nos da el descuento promedio. Lo que empezamos a implementar durante el último evento del año pasado, en noviembre, fue la sanción durante el evento y hubo 53 empresas sancionadas con esta baja de logo, lo cual creo que ayuda a que todos recuerden que tienen que hacer bien las cosas. Así es, Gustavo. Gustavo Zambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Quienes organizan el Hot Sale, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias.